Amiga, ya en la cocina de Sal y el Sol estamos listos para comer delicioso. Es viernes y por supuesto, Linda Cheren nos trajo una rica receta. Pero ya lo vieron, ya lo vieron, ya yo estoy que me voy para allá a comer, Linda. Vamos a empezar con esta receta buenísima, botanerita, para el fin de semana, delicioso, así sabroso. Y la verdad es que este invierno atípico nos trae ganitas de calor, ganitas de salir, así que vamos a hacer algo que nos sintamos como en un restaurante, pero en nuestra casa. Estas palomitas de pescado con mayonesa de chile, jalapeño o de chile serrano. La verdad es que son maravillosas. Las puedes hacer con el pescado blanco que a ti más te guste. Si te quieres ver aquí muy elegante, le puedes poner un robalito, un guachinano. Si te quieres ver un poquito más cocina para todos los días, podrías utilizar una tilapia, un catfish, un pescado, el pescado blanco que a ti más te guste y así se vale. ¿Cuál es el secreto para que queden crocantes? El secreto está aquí en el empanizado de cereal. ¿Tú lo vamos a empanizar con esto? Sí, me ayudas así a darle un poquito de... Como si fuera mi ex. A desgastar, desgastar. Dale a Alex, dale a Alex. Este es el momento de la terapia, de la cocina. Por eso dicen que la cocina es terapia. Es terapia, es terapia. Voy a ponerle un poquito de jugo de limón a los cubitos de pescado. Le voy a agregar también un poquito de sal por todas partes y lo voy a dejar aquí tantito. Por otro lado, ¿qué voy a hacer? Siempre, siempre, siempre vamos a sazonar nuestra harina porque luego se nos olvida y no le damos sabor a la harina y nos queda muy, muy plano nuestro empanizado. Entonces le vamos a poner sal, un poquito, gracias amiga, de paprika y le vamos a poner un poquito de ajo en polvo. Esto, mi querido Rafa, me vas a ayudar, por favor, a mezclarlo un poquitín con un tenedorcito. Y por aquí, mientras tú trituras la memoria del exnovio, yo me voy a poner aquí a batir. Fíjense, tengo ya mi huevito batido. Oye, Linda, te quiero felicitar por esta receta porque es una manera muy dinámica de enseñarle a nuestros hijos a consumir pescado. ¿Verdad que sí? Y queda bien bueno. Y queda vestido, saludable. Ojo, yo hice una mayonesa que quiero platicarles cómo la hice. La verdad es que no la voy a licuar, pero quiero que vean con qué se hace. Simplemente colocas mayonesa, un chilito, un ajito, juguito de limón y unas cuantas hojitas de cilantro. Lo licúas y te va a quedar como la base de la salsa de nuestra receta. Esta es como la cereza del pastel, la salsita, ¿verdad? Exacto, esa es la maravilla de esta receta. Ese es el secreto. Pásate por acá la harina, por favor, Rafa. Venga. Y la vamos a poner aquí. A todas estas lo que hiciste con el limón fue para precocer un poco los... Los aditos de pescado. Es para bajarle un poquito la intensidad de sabor a pescado. Ah. Nada más. Y para que se le pegue bien la sal. Simplemente hacemos esto. Y fíjate, voy a agarrar un poquito de estos que ya están empanizados de harina. Y algo de harina. Los pasamos por huevito exactamente. Ahí. Y los vamos a mezclar muy, muy bien con el huevito. Cuando ya tenga todo huevito por todos lados, simplemente lo vamos a agregar aquí. Si quieres empanizarlo, yo voy a checar la temperatura de mi aceite. ¿Se va a meter la manita o no? Sí, se vale, se vale. Aquí se vale todo. Miren, ¿cómo voy a checar? Voy a agregar un poquito aquí para ver si ya brincan. Está agarrando su temperatura. Yo creo que en 30 segundos más ya va a estar perfecta para freír. Linda. Sí. Además, creo que este empanizado es maravilloso para el pollo, para la carne. Hasta con camarón pueden hacer esta receta. También queda fantástica. Fíjense, que esté bien calientito el aceite, bien empanizaditos nuestros pescaditos. Y ahí vamos de a poquito para que se vayan bien. Nuestras palomitas de pescado. Nuestras palomitas. ¿Por qué palomitas? Porque tienen como esa texturita como corrugada, ¿no? Oye, y a los niños esto les va a encantar. Les va a fascinar. ¿Cuánto tiempo lo vamos a freír? Alrededor de tres minutos. No se pasen porque si no quedan secas. Dejen que se vea cocido el pedacito de pescado. Lo colocan en un papel absorbente. Y en ese momento le ponen un poquitito más de sal. Acuérdense que la sal se le va a pegar por el aceite. Y lo ponen sobre esta base de mayonesa picantita, que también podrían sustituir por chipotle, si les gusta. Y la verdad, a disfrutarlo o así solitas, básicamente. Les van a fascinar. Muy bien, las veo muy bien. Este tipo de recetas hacerlas con los niños en casa es estupendo. Y además... Y no sabes cómo huele mi Pau. ¿Te llega el olor hasta por allá? Que se vale probar. Y hay algo que a mí... ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar? Hay para todos, porque como son palomitas, son muchísimas. A ver, a mí. No se preocupa. Hoy me toca. Sí, empanicen bien, bien, para que no queden huequitos. En el pescadito. A mí le tocará el trabajo. Yo tengo el trabajo más difícil. Vamos a probar. Qué complicación. ¿Qué te ayudó, Ani? Qué bárbaro. Hermana, qué delicia. Qué rico, ¿verdad? Qué rico. Háganlo en su casa y compártanlo con los niños. Mientras tanto, aquí en Sale el Sol, seguimos con más. Qué lindo.